Son los tiempos finales Se aproxima el gran avivamiento El Perú impactado por el fuego del Espíritu Santo Siete horas de fuego Un evento que cambiará tu vida Patrocinado por la Iglesia Cristian para las Naciones Monte de Ored Con la participación del apóstol Rolando Mediria Pastores Romney López Luis Milo Tito Simbrón César Palomino Daniel Rodríguez Dionisio Cañagua David Chávez Evangelista Un Ministerio de Alabanza Presencia Gloria y Unción Adorador Este Y el Grupo de Alabanza Ensample El 31 de agosto Al 2 de septiembre Lugar Estadio Ricardo Palma Caraballo Siete horas de fuego Salvación Mil años Liberación Transformación 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 Gracias.